La edición clásica del NES, trajo consigo un revuelo por unidades retro a mediados del 2016, desde el relanzamiento de sistemas de Atari o Sega, como otras unidades con peor suerte como la PlayStation Classic. Era tanto el revuelo por lo retro, haciendo una escasez de las ediciones Classic, con una demanda tan grande y precios altos, propiciando que la gente buscara otras opciones para jugar títulos de NES, con la piratería tomando la iniciativa, relanzando sus clones, que fabricaban desde inicios de los 90. Pero en vez de llamarse Polistation o nombres genéricos con diseños apegados a sistemas modernos, tomaron la estética de la primera consola de Nintendo, intentando subirse a la ola por unidades mini. Así que sin más relleno, soy Luis Milenio, hoy toca nombrarles uno de esos modelos que conseguí por casualidad, así que, hablemos de, Minigame Anniversary Edition. Primero les contaré como la obtuve, si quieres brincar la anécdota, pasa este minuto del video. Bueno, en este 2022, un día mi padre llegó del mercado cerca de mi casa, diciendo que consiguió un adorno para la casa. Lo veo y es un NES clon, pero sin los cables y algo desgastado. Lo compró solo para ponerlo al lado del NES, como si fuera su hijo, la verdad si daba ternura ver la diferencia de tamaños, pues en mi familia tenemos un NES, desde los 90. En fin, después ya viéndola bien, o claro, es una Famiclón. Rápidamente el término Famiclón, se refiere a las unidades que salieron a fines de los 80 y principios de los 90, intentando subirse a la ola del NES, pero con una peor calidad. Regresando al tema, el inconveniente era precisamente que solo contaba con la consola, entrando a mi curiosidad por comprobar si funcionaba. Checando en mis cables, tenía repuestos de otros aparatos y utilizando el cargador de mi celular, tocaba encenderlo y sorpresa, si servía. Claro, con los estándares de una consola pirata, o esa era mi idea. La verdad me vino de maravilla, dado que buscaba jugar Super Mario Bros 3, con los cartuchos ya desgastados, junto a precios altos, por lo que la Famiclón llegó en un buen momento. Además, a palabras de mi padre, gasto 50 pesos por ella, una ganga, por todos lados. Ya hablando de la unidad, el modelo saldría a la venta a mediados del 2017, sin un fabricante específico en su creación, sabiendo únicamente su país de origen, China, con muchas compañías mayoristas distribuyendo dicho clon con detalles diferentes. Por ejemplo, unos tenían nombres diferentes en la carcasa con tipografía propia, otros con su menú, dependiendo la región lo puedes encontrar bajo diferentes presentaciones. Su diseño asemejándose al NES, con ligeros cambios. Tales como la ubicación del conector del mando y la línea de la parte superior, pasando del lado izquierdo en vez del derecho, supongo para mitigar los derechos de autor. Sus mandos cuentan con más botones, dependiendo qué versión compres, manteniendo el mismo estilo y tamaño. No cuenta con ranura para cartuchos, ya con los juegos preinstalados en la unidad, similar a su contraparte. En el apartado de su galería, bueno, la pregunta que se harán es... ¿Si son 620 videojuegos en uno? Fácil. No. No los tiene. Eso sí, cuenta con una cantidad aceptable, un estimado de 312, entre títulos originales, versiones pirata y de dudosa calidad, sin la opción de guardado. De hecho, la interfaz no es tan amigable, al no contar con un mejor menú. Al principio te pone todos los juegos a tu disposición, una vez eligiendo, si quieres pasar a otro, solo queda apagar la consola, sin la opción de hacerlo por medio de los controles, únicamente se hace apagando la unidad. Los nombres de la mayoría de videojuegos son cambiados, salvo los títulos de Mario Bros., Contra y las Tortugas Ninja. Cuenta con varias cartas fuerte del modelo NES, toda la trilogía de Mario, gran parte de los juegos de Contra, Mega Man, Tortugas Ninja, Pac-Man y unos clásicos de Nintendo. Del otro lado, The Legend of Zelda, Kirby y demás quedaron fuera, debido a la carencia de guardado en su unidad. Para ser clon, los juegos corren bien, los controles responden, y su catálogo es aceptable por el precio a pagar. Solo en ciertos casos, el color no corresponde, viéndose algo mal en pantalla, quitando ese detalle, la unidad es completamente funcional y disfrutable, algo raro en sí, para ser pirata. Su precio actual en línea ronda desde 150 pesos mexicanos, nuevo y con sus cosas originales, vaya la ironía de esa frase. También la llegué a ver en 700 pesos en tiendas departamentales, si, no compren en esas tiendas, siempre te quieren vender el doble del valor. Comparando los precios de un NES Classic, actualmente ronda entre los 1500 hasta 5000 pesos mexicanos, variando si solo es la unidad, si tiene su caja o está sin abrir. Claramente hay una diferencia enorme de precios, siendo los clones una mejor opción para solo tener una consola que usar de vez en cuando. Como habrán visto durante el video, su servidor la ha utilizado para jugar Super Mario Bros 3, y de vez en cuando probar cada uno de los videojuegos, ya en otro video probaré cada juego, a ver si es que sus 312 juegos realmente son de calidad. Al final, como las mismas unidades retro, su popularidad fue bajando, su último pico fue con la Playstation Classic, unidad que falló en más de un sentido. Nintendo apostó por rentar los juegos del Nintendo 64 en su servicio en línea, por lo que tardaremos en ver una unidad mini. También salió una unidad de Super Nintendo Pirata, por lo poco que investigue, la realidad sigue manteniendo los juegos de NES, o sea, solo venden una carcasa diferente, típico de estos productos. En mi opinión, la unidad cumple con su meta, los juegos funcionan bien, la galería tiene títulos interesantes y salvo sus errores, es de las mejores versiones pirata que he jugado, lo he usado por horas con el miedo de que se apagara de la nada, pero hasta ahora funciona bien. Eso si, de ser por mi, no lo hubiera comprado, prefiriendo conseguir el cartucho de Super Mario Bros 3, me hubiera costado más, y solo tendría un juego nuevo, y no tantas opciones, de esas variantes que no sabía que me terminaría gustando. Bueno ahí lo tienen, si veo interés de ustedes, próximamente verán como su servidor juega a los 620 juegos, por ahora solo he jugado a lo mucho unos 50, ya lo dejo a su criterio. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Nos vemos en un milenio, hasta la próxima.